Sí, qué lindo es ver fotos en el aire. Esa soy yo. Hola, Marce. Hola, Olga Calogero. Fotos en el aire, en AM1180. Hay fotos en el aire. Inés Ceballos, te quiero. Juan María Pukiveles. Ahora saludos a todos. Gracias, Inésita. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión súper especial de fotos en el aire. Le agradezco al señor Kike Lagut, que por supuesto hoy, por la vida electoral, no hace el programa de artículo 14. Así que, Adrianita, esta es la mía, dije. Y bueno, hoy tengo de todo. Música en la primera hora, teatro en la segunda hora. Tengo de todo, como les dije. Allí en operador, el operador que me acompaña en esta primera hora, Cristian Kili Cabrera. Hola, Kili. ¿Cómo estás? Aquí les habla Adriana Facio. Juntos hasta la hora 16. Dos horitas hoy, ¿eh? Marcelo, Daniel Néstor, gracias por estar el mejor para hacer masajes terapéuticos. Te lo comento. Olga Calógero, Beisote, Inés Iballos. Otro beso. Juan María Pukiveles. ¿Cómo estás, Burgos? ¿Cómo estás, corazón? Juan Carlos Bueno. Hola, ¿cómo estás? María Marcela Constantín, Beisote. Se te ve muy bien, Beisines. Gracias, mi amor. Virginia Urcá, Beisote. Pablo Patró, otro más. Néstor Jacinto, seguramente estás con María. Beisote, son los dos. De Lantales, Adriana Besote, María del Carmen Sarlinga. ¿Cómo estás? Claudito Soto, vecino mío. ¿Cómo estás, corazón? Rodolfo, Adriana Costa, Gabriel Quiñones, Luis Toscano, Sabrina Gaiada, Graciela Taranto. Besos, besos, besotes a todos. Hola, Genia. Buen programa. Gracias, mi amor. Igualmente con lo tuyo, ¿sí? Ya no sé ni qué decir, mirá. Hola, Sabri. Un besote también. Muy bien. Bueno, hoy tengo en el comienzo del programa, ¿sí? Yo pensé que iba a tener de los cuatro a tres. No, de los cuatro tengo a dos. Siempre las mujeres, siempre las mujeres al frente, che. Siempre las mujeres al frente. ¿Por qué? Porque ellas, este, bueno, hay una que canta, otra que toca el piano y canta. Estoy esperando que entre porque le fue a llevar un pendrive a Kili, a quien toca el piano y canta, ¿sí? Que no sé si va a entrar, que entre en cualquier momento, calculo yo. Bueno, Bernatene, José. ¿Qué haces, Josecito? ¿Cómo andás, mi vida? Besotes para vos, besotes a mi mami, besotes a Marta Villarreal, que estás en Necoche. No sé si estás vierando desde ahora o mirás a las tres, pero te mando un beso gigante, locura. Te quiero. Bueno, conmigo, a mi izquierda, que ustedes la van a ver a la derecha, porque todo es reflejo, acá todo es espejo, es un despiole. Ella es Leandra Santros, no, Valeria López, me equivoqué, Valeria López, ¿sí? Y Paola Lotero, acá está, Leandro Santros es el que no vino, ¿sí? Podés pasar si querés también, ¿eh? No hay problema, yo te juro que no te saco el aire, te juro que no te saco el aire. ¿Quién está por allí? José Fina Piso, ¿cómo te va, José? Qué lindo programa que le hacía. Marina Barbosa, besote también. Bueno, chicas, se van a presentar nuevamente, y qué bueno es eso, voy con la profe primero, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás, mi vida? Muy bien, gracias por la invitación, todo muy bien. Preparándonos para hoy, a full, después de, venimos de dos meses intensos. Intensos. Juntos, trabajando mucho, también que no lo nombraste, con Carlitos Aguilón. Martín, el mirón, ¿sí? Este, que es compañera, sí. A full. A full. A full, disfrutando muchísimo de lo que hacemos, nos encanta. ¿Cuánto hace que empezaron con todo, con toda esta movida? Mira, con este proyecto concretamente hace cuatro o cinco meses, ¿no? Ah, pero poquitito hace. Sí, sí, que fue modificándose en el transcurso del tiempo, porque inicialmente éramos nosotras dos. Sí. Después, bueno, lo sumamos a Leandro primero, después a Carlos, y ahí va siempre surgiendo cosas nuevas. Surgiendo cosas nuevas, me encanta. Vale, ¿cómo te sentís allí cantando? Contame, porque yo los he escuchado, son divinos. Lo único que no tienen nombre todavía. No tenemos nombre. No tienen nombre. No tenemos nombre. ¿Sí? Bien, la verdad que muy contenta. Ya hace cuatro años, más o menos, que vengo cantando. Bien, ¿cuándo empezaste? Y arranqué, sí, hace más o menos cuatro años atrás que empecé, que me animé a tomar clases de canto. Sí. Y ahí conocí a Natalia Otranto, tuvimos un dúo también de folclore. Qué bueno. Y bueno, y siempre cantan un poco de todo. Un poco de todo, sí. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo con los temas para el repertorio? Y bueno, ahí vamos opinando más o menos todos, más o menos lo que queremos hacer. Siempre lo fundamental es el folclore, es lo que nos une, lo que por ahí a todos nos gusta. Y también nos damos el lujo de por ahí hacer cosas que no son tan folclóricas, pero... Pero que pegan muchísimo, pegan muchísimo, pegan muchísimo. Además, yo tengo uno de mis grandes defectos, uno, porque tengo 450 millones, es que cuando los escucho cantar, automáticamente sigo cantando. Me lleva a la música, me puede, ¿no? Y en ese caso, vos que sos quien, bueno, estás en el teclado, estás en las voces... Un poquito de todo. Un poquitito de todo. Creo que es una parte bastante complicada la tuya. Es una parte compleja, sí. Pero bueno, como decía Vale, es... Yo desde muy chiquita comencé con la... ¿Cuándo empezaste vos? A mí me mandaron a estudiar piano a los siete años. ¿Te mandaron? O sea, eso es que, bueno, está bien, mamá, voy... No es consciente, en realidad, de qué va a ser en la vida. Sí, 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 sí. ¿No es cierto? ¿Y cuándo descubriste tu amor por la música? Mirá, mi casa siempre fue una casa de música. Mis papás son los dos guitarreros, les digo yo. Qué bueno. Los dos tocan. Nosotros somos cuatro hermanos, los cuatro nos dedicamos a la música. Qué bueno eso. Ay, no me imagino, me quiero una reunión familiar, quiero estar. Son, son, son. Quiero estar. Este, son muy, muy emotivas realmente. Qué lindo. Todos lo celebramos, recién veníamos hablando con Vale, todos lo celebramos con música. Qué lindo es eso. Renovación de votos de mis padres, cumpleaños de mis sobrinos, de hermanos, de lo que sea, siempre hay música en el medio. Qué bueno, es maravilloso eso. Tal cual, es hermoso. Así que yo te digo que la música es parte de mi vida, o sea, y no es una... Sí, es tu vida, te vería. Es una fecha, o sea, vivo de eso y hoy por hoy disfruto muchísimo. Cuando me di cuenta, no sé, porque siempre fue mi vida la música. Y la música, el hecho de tocar un instrumento porque te mandaron a piano, pero también cantás. Sí, también canto y algo rasco la guitarra. Qué bueno. Y bueno, a ver, si papá y mamá son guitarreros. El mejor de guitarreros fue mi papá. Claro, qué mejor, qué mejor. Y es el día de hoy que es llegar y agarrar la guitarra con él o con mis hermanas, con quien sea, y siempre, siempre la música. Qué lindo, qué lindo, me encanta eso, me encanta. ¿Y cuánto hace que empezaron a presentarse después de ser un grupo conformado bastante nuevo, no? Y arrancamos, esta es nuestra tercera presentación. Esta es la tercera. Yo lo vi en la primera en el Plaza, ¿no? Con esta formación, porque con Vale ya hemos hecho otros proyectos antes. Sí, sí, con esta formación. Con esta formación hace tres meses. Sí. Tres meses. Y qué es lo que la gente por ahí, vos que estás ahí como, viste que el que canta siempre está como más visible. Más expuesto. Es el que recibe los pedidos, por decirlo de alguna manera, de la gente que te puede llegar a decir, che, cantate tal cosa. ¿Te pasó de que te digan cantate tal cosa y no tenés ni la más válida idea como es la letra? Y a veces pasa. Con esta formación por ahí no. Nos ha pasado por ahí con Tintaya que cantábamos y nos pedían otra más, otra más, otra más. Como hagamos esta chacarera y por ahí la letra la salíamos por la mitad y empezar a improvisar un poco. Pero siempre se disfruta mucho y aparte cuando la gente te pide es como que... Y bueno, uno se siente importante. Aparte que a la gente le gusta, quiero decir eso, ¿no? Tal cual. Entonces eso es muy importante. De los temas que tienen en el repertorio, en este caso, Paola, ¿hay alguno que te toque más internamente? Con respecto a los temas, lo que vos le preguntabas a Vale, generalmente mandamos las mujeres. Somos cuatro. Carlos es muy educado y él pide permiso. ¿Puedo decir un tema? No, pero él es muy educado, puedo, pero te lo dice igual. Pero te lo dice igual. Te lo dice igual. Así que la mayoría de los temas nos identifican de alguna manera a alguna de las dos. Tenemos un tema que, bueno, hoy no lo vamos a hacer porque nos dimos cuenta que es muy tranquilo y a nosotras dos nos emociona muchísimo, pero creo que es con el que más nos identificamos, que es Melodía para un regreso, que es un tema de Néstor Basurto, un compositor riojano, que es precioso y, bueno, a mí en mi caso, que estoy lejos de mi familia hoy, ¿no? Viviendo en Tandil es un tema que me lleva mucho a la niñez y a la infancia. ¿Dónde naciste? Mirá, es re rara mi historia. Ah, ya. Por cuestiones laborales, de mi papá nací en Córdoba, en Córdoba Capital. Así que viví tres meses en Córdoba Capital. Te pido un segundo porque me quiero solidarizar con una colega, Fabiana Denges, que fue, Bringas, sí, Bringas, que fue realmente hoy telefónicamente, trabaja en Radio Nacional de Córdoba y fue agredida, por decirlo de alguna forma, por persecución política, llamarla como quieras, justamente estamos en veda, por el propio director de Radio Nacional de Córdoba. Así que me permito solidarizarme con ella porque se supone que vivimos en democracia y hay cosas que si las tenés que hablar, las tenés que hablar en privado y creo que al señor que se llama, ya te digo, Orestes, sí, el señor Orestes, me parece que le está faltando alguna tuerquita de vuelta, ¿no? Parece que está algo así. Bueno. Sí. Así que seguimos con la historia. Nací en Córdoba, pero vivo, viví hasta hace 10 años en Castelli, provincia de Buenos Aires. Cuando me vine a vivir a Tandil, mi familia quedó allá. Ah, quedaron todos en Castelli, te quedaste solita acá. ¿Y cómo te viniste a vivir a Tandil? Me vine. ¿Te gustó Tandil? ¿Qué pasó? Me gustó Tandil, conseguí trabajo acá, las posibilidades en Tandil son muchas más que en un pueblo de 11.000 personas, es la realidad. Así que lo adopté, me gustó la movida musical, me gustó, hice amigos, conocí gente, así que acá estoy, soy una hija adoptiva de Tandil. Y te vas a quedar en Tandil. Y creo que me voy a quedar. Te vas a quedar en Tandil. Creo que sí. Porque a todos nos pasó, muchos de Tandil, muchos que vivimos en Tandil, no somos originarios de Tandil, ¿eh? Te aclaro. En tu caso, corazón. Yo tampoco soy de Tandil. ¡Tampoco! No, en realidad nací en Mercedes, porque mis abuelos trabajaban en campo, mi mamá se le dio a trabajar para allá con mi papá, y bueno, nací en Mercedes, pero de los tres meses que estoy acá sí que yo soy de Tandil. Pero en el documento no dice eso. O sea que, Paola no sos de Tandil, Valeria no sos de Tandil, Carlos no es de Tandil. ¿Leandro? Leandro sí. ¡Oh, el único tandilense! ¡El único! Leandro es de Gardey, exactamente. ¡El único! Chicas, tengo que ir a una pausa, voy a saludar a la gente que se está incorporando, y vamos a escuchar alguna de esos temas que van a poder escuchar quien quiera, cuándo y dónde. A ver. Hoy, en la cautiva, 22 horas. Hoy, en la cautiva, 22 horas. Yo no quería que lo hicieran a dúo, che, no lo habían ensayado, ensayado. Por eso hacía así yo, así, así, con los deditos, pero no importa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué de gente que se sumó, Dios mío! A ver, ¿dónde me creé? Andrea Carina Iturral de Besote, Antonio Castro, Azucena Castro, Andrea Montes, Besote, Diosa Ezequiel La Pola. ¿Cómo estás, Chicho Crespo en Matanza, Norma Cabrera? ¿Cómo estás también, Jessica Frascaroli, Clarisa González, Horacito Los Tuzzi, amor mío, ¿cómo estás? Mercedes Morales en Mendoza, Besote, Diosa. Hola, ídola, te quiero desde Córdoba, cariño. Mirá, Horacito está en Córdoba. María José Miquel Arena, ¿cómo te va, María José? María Lora Rodríguez Besote también, Nico del Giorgio Besote, Pau Pradal. Otro beso grandote, grandote, grandote. Pausa en Fotos en el Aire. Cuando regresemos, ¿sí? Uno de los temas de estas chicas y estos chicos que sigo insistiendo, necesitan un nombre, ¿sí? Saquemos concurso, ¿qué es eso? Hagamos algo, por favor, ¿sí? Pausa y volvemos. No te vayas de M1180. No te vayas de Fotos en el Aire, hoy en Misión Especial, hasta la hora 16. Néstor Jesús Pérez, Luis Beinikoff, ¿cómo estás? Después viene la gente de Jamás Me Levantó la Mano, Cristian Majolo, Malena Lucchetti y Romy Pintos. Así que aquí los tendré. Pasá, pasá, pasá. ¿Cómo estás, corazón? Adriana, escúchame, yo después lo subo al Face mío, así que después lo pueden compartir si quieren. Ah, buenísimo. No hay problema. Dios Mediante. ¿Tienes la frontal o la otra? Eh, no sé, la frontal se ve, como bien, ahí sabe la mejor, siempre la hace atrás o más. Sí, más. ¿Y cómo haces para saber? Ah, ahí la ponemos la frontal, bueno. Si no, la ponemos la frontal, como que no, porque tenés que no se viene acá. Claro, ¿cómo sabés a dónde...? La ponemos la frontal, ¿sí? Sí, más fácil. Quedate adentro para modificar cualquier cosa. Vos querés ser famoso, decílo. No, yo se arrasco de acá. Yo se arrasco de acá, dice, mirálo vos. Yo se arrasco de acá. Me asesco ahí. Si te acordás, te vas a apretar el botón cuando andamos a empezar. Pero te sentás ahí, lo apretás vos, y si no salís al aire. Yo estoy bárbaro, con él estamos charlando de la vida. Está todo bárbaro, pero... No, no me lo interrumpas tampoco. No me lo disperses. No me di cuenta yo de traer al trípode. Yo tengo el de piso. Yo tengo un trípode, pero es re incómodo. No, no, tengo uno que se... Por lo menos ahí queda, pero no me ve. Acá, si no empieza nada. Se cae, se cae. Se cae, va a ser ruido. Claro, no, no, nos arruinás el programa. Ahí está, no está. No, no está. ¿Está grabando? Sí, sí. Ah, bueno. Huyó como rata por final. Ahí salió la salida. Huyen, huyen. Los hombres huyen. De vuelta como son. Huyen. Día de las elecciones voy a estar de 14 a 17 con el señor Alberto Maschio. Yo les cuento. Pero para distendernos de las elecciones. No vamos a hablar nada de política, nada de elecciones. Viste cuando querés decir, ¡ay, basta! Le desenchujo. No, no estoy pasando ninguna evaluación ya. La primera evaluación que haga me he hecho. Hola, Efraín. ¿Cómo estás? ¡Fedrico Svarsky! ¿Qué haces, aparato? ¡Pisote! Sin duda. A ver qué vamos a escuchar ahora. No, esto no. Esas son son. No, estos no son ustedes. Evidentemente no son. ¿Esta está enchufada? Yo creo que la gente escucha también. ¿Cómo se llama esto? Suspiros. Se llama Suspiros. ¿Me das que lo anuncio? Esto se llama Suspiros. Escuchalo. Pueden cantar los subes acá. Vale, vale. Vale. Vuelo en vivo, la melodía del corazón. Lleva de flores blancas la esencia mía para tu amor. Pintan con la inocencia y la transparencia de la ilusión. Piden por el encuentro que da sentido a sus vuelos. Viajar al fondo de tu alma. En una procesión. En una procesión donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz. Te quiero por esa luz. Te quiero porque eres tú. Te quiero porque eres tú. La caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así. Por todo lo que eres para mí. Y allá viajar mis suspiros. No me van a decir que no me van a decir que no es maravilloso esto. No me van a decir que no es maravilloso. No me van a decir que no es maravilloso. En una procesión. En una procesión donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz. Que regala tu alma mi alma. Te quiero porque eres tú. La caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así. Por todo lo que eres para mí. Y allá viajar mis suspiros. La caricia que brota y me salva. Gente, me pongo los anteojos para no errarle. A ver. Listo, Jesús Pérez. Luis Bainikoff. Gracias por estar. Efraín Cusi. Besote. Mari Dillano. Federico Sbarriki. Gracias, Adriana, por tu deferencia de ayer. De nada. Mari, te quiero. Federico Sbarriki. Buen programa. Buen programa, me dice Mari. También gracias. Fernando Gago Besote. Ana María Ordóñez. Emil Segoroso. Claudio Urcade. Hola, Adriana. Muy lindo programa. Gracias. Fuentes de Agua Azul. De Agua. Perdón, de Azul le metí yo. Fuentes de Agua Tandil. Aquí también con nosotros. Gracias por estar. Estera Varo. Matelicani. Gracias por estar. Quique Lagut en su horario. Muchas gracias. Esto es lo que pasa en su horario. Mire usted. Juan S. Quiel Castaño. Gracias por estar también. Qué lindo. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuando podemos disfrutar de la música de la manera que lo hicimos. Y la música, ¿ustedes qué piensan? Yo sigo sosteniendo que es cierto. No sé quién demonios lo dijo, que la música mansa las fibras, pero es cierto. Es totalmente. Es cierto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? También. También, totalmente. Viste que vos estás de mal humor, o hay alguien que está medio mal, y no me pongas un metal, ¿viste? Porque mato a alguien, pero me ponés este tipo de música, me ponés algo distinto. Yo, es como que te aflojas automáticamente. La música forma parte de todos los momentos de la vida de la gente. ¿En todo momento? De todos los momentos. Y hablando de todos los momentos de la vida de la gente, ¿vale? ¿Vos te acordás de algún tema de cuando eras chiquita que cantabas o te cantaban? Yo me acuerdo de una canción que, yo soy niñera. Sí. Y se las enseño a los nenes que cuido siempre, que es una de jardín que era de un conejo y esa me la acuerdo, pero... ¿Y cómo era? Me ponés una canción de jardín. ¡Y dale! ¿Qué tienes? No, no. Puede haber nenes del otro lado escuchándote. No, 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 no. La vergüenza. Se llena de nenes hoy. Se llena de niños para cuidar. Dale, bueno. Dale, dale. No, ¿en serio? Sí. ¿Cómo se llama? Es una canción de un conejito. Es una canción de un conejito. Ok. A ver. A veces me dice... Había un conejito que andaba por ahí buscando una zanahoria Y la buscó arriba y la buscó abajo, pero no la encontró. Muy triste el conejito, se puso a llorar, metió la mano en el bolsillo. Y una zanahoria muy grande encontró, y se la comió. ¡Guau! ¡Buenísimo! ¿Pero cómo no la querías cantar, nena? En el jardín. ¿Cuál es el problema? Me encantaba, estaba todo el tiempo cantando esa canción. Vos fíjate, esa canción que vos estabas todo el tiempo cantándola, a lo mejor en este momento inspira a alguien que el día de mañana, yo ya no voy a vivir para esa altura, pero bueno, alguien le va a decir, no te va a decir, yo escucho una vez por radio la canción de un conejito, de una chica, pero muy chiquitito, no me acuerdo cómo se llamaba, iba a haber alguien que le diga que ella era Valeria López, entonces le va a decir, bueno, y gracias a ella yo empecé mi canción. ¿No pensás que eso puede ser así? Claro, se dediquen a la música. ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi vida? Se ríen de todos lados, acá no me importa. Rodolfo Alberto Machetti, Horacio Ciclar y Maca Gómez, Horacio Ciclar que dice, saludos a los chicos, hermoso lo que hacen, no se lo pierdan, no para nada, ¿cómo se lo van a perder, mi amor? Horacio es nuestro sonidista oficial en la cautiva, en la peña. Sonido estrella. Un besote, Horacio, más vale que no se lo pierdan, son increíbles. María Eugenia López, Eugenia, mi hermana, te quiero con el alma, ¿vale? ¿Viste lo que lográs? Porque mi hermana se puso contenta. Tu hermana y todo el resto, tu hermana y todo el resto, ¿por qué vas a decir tu hermana? Ah, sí, sí, obvio, 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 sí, sí. Es lindo que la familia, uno lo acompaña en todo esto. ¿Vos te acompañaron en todo este proceso de despegue? No, de despegue, sí, te mandaron a piano cuando eras chiquita, pero de despegue. Te despegaron a la fuerza. Te despegaron a la fuerza, ¿no? No, 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 siempre, siempre, siempre en la compañía de mis papás, de mis hermanos, de mi familia, mi pareja, Leandro. Porque el apoyo es fundamental, ¿eh? Es fundamental, tal cual. El apoyo es fundamental. Para el desarrollo de uno como persona y como persona. Para todo, en todos los sentidos, ¿no? Exacto. En todos los sentidos y cuando vos tenés una pareja que te acompañe en lo que haces, en tu trabajo, en tu profesión, porque esto, más allá de todo, vos me decías, yo puedo vivir de esto, ¿no? En el caso de Vale, ella me decía, yo soy niñera, ¿sí? Y además haces esto. Ojalá puedas vivir de otro, ¿no? Y además estudias psicología. ¿Tú eres psicóloga? Además estudias psicología. Sí. Y además bailo folclor hace poquito. Hace muchas cosas. Soy un poco de miedo. ¿Cuándo dormís? Y además tiene novio. Y además tiene novio. Bueno, el filmador oficial. ¿Qué está filmando? ¡Está ya! ¡Pobre flaco! La gente es a Mati, que siempre está haciendo el aguante. Hace poquito que estamos, por eso. Ah, por eso le haces el aguante, porque hace poquito que estamos. No, mi amor, dentro de unos años, ¿sí? Cuando yo la convoque de nuevo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver si te veo acá. Si no te paso factura, mirá. Te paso factura. Tengo que ir a otra pausa, pero mientras tanto, pará, que tengo que seguir saludando. Gente, Graciela Sánchez, gracias por estar. María Eugenia López es una grosa, dice. María Fernanda Mas y Teli está viéndonos. Gracias por estar. Berení, cura. Besote. María Eugenia López, apá, que escucha papá. Andá a ver la siesta, María, igual. Me muero. Bueno, gente, no se vayan. Vamos a una pausa. Yo me pongo colorada y le están diciendo las cosas a ella. Dios mío, la prendí fuego, María. Bueno, no importa. Vamos a la pausa de fotos en el aire y enseguida volvemos con más, más y más de estos temas maravillosos que hacen este grupo fantástico que se va a presentar hoy en La Cautiva a partir de las 22. 22. Que no se lo pueden perder porque realmente se los recomiendo de corazón porque los vi, los pude apreciar, los degusté, digamos, porque es como que uno degusta cada tema que interpretan y son divinos los cuatro. Acá tengo las dos voces femeninas, las dos damas. Si los chicos siempre tienen algo que hacer, no parecen, pero no importa. Vayan y los van a conocer. También merecen y tienen lo suyo. Son muy talentosos y no nos vamos a desmerecer para nada. Pero chicos, la próxima vengan, ¿eh? Vengan, no hay excusa. No hay excusa, no hay excusa. Y una persona hasta que yo la otra vez le quise sacar permiso y todo para venir en el trabajo. No, 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 me dice, no, me dice, no. Bueno, déjalo como está, déjalo como está, no importa. Pausa y volvemos con más fotos en el aire, en el aire 980. ¿Qué es esto? Ay, Dios. ¿Vos papá no sabía? Sí, sí. Mi hermano me pelea, nada más. Dios. Esto es lo lindo que tiene, ¿no? Cuando vos te divertís. Yo ahora, por ejemplo, como dejo esto abierto, ¿sí? Entonces todo lo que la gente que está escuchando radio de sintonía no se entera. Claro. Los que miran Facebook, sí. Hay gente que lo mira en diferido porque no les coincide el horario. Claro, sí, no pasa eso. Después lo subo al canal de YouTube. Entonces es como que está bueno, está buena la movida. Pero necesito un nombre, por Dios. A nosotros nos pasa lo mismo con los ensayos. Hoy estaba limpiando, en realidad nosotros grabamos todos los ensayos. Es fundamental como metodología de trabajo. Perfecto, perfecto. Porque después, no sé, hiciste 20.000 cosas en la semana. No te acordás cómo era esto, cómo habíamos resuelto tal cosa. Y hoy limpiando los audios para traerte algún audio lindo. No podemos decir tanta cosa, no nos podemos divertir tanto. Porque es una cosa, o sea, si el audio tiene 20 minutos, 15 son de cualquier cosa. Claro, pero eso es lo lindo también. Tal cual. Eso es lo lindo también. La pasamos para ahora. Carlos siempre se trae algún chiste nuevo para los ensayos y cuando... Pero a ver, ¿cuál no tiene? Vos hablás de tal tema y él... ¡Tac! Saltó. Aparte, viste... ¿Vos sabés qué me hace acordar a Mario Granato? Mirá. Tiene un aire. Yo le digo que tiene un aire a Mario Granato, viste. No porque lo siga al otro, pero... Y este me hace reír, porque aparte se queda con cara de yo no fui, viste, y te larga las cosas. Cualquier cosa. Mortal. ¿Cuántos temas trajeron? ¿Tres? Hay cuatro, pero con tres está bien. Pasamos otro, Kili. Decime cuál. Que lo pare. Sí, para. Sí, porque claro, la batería. Yo no sé si me va a calzar hoy para las dos horas, espero que sí. La atención de Pablo Retondo y Alejandra Palomino, para seguir de cerca a cada uno de los candidatos... Yo pongo las pulis de aquí que igual. ¿Qué otro tema que tiene traje? La de sufrido. Sí, sí, la chacarera de sufrido. Ah, ¿cuánto dura el micro de Bianchi? Ah, sí, la chacarera de sufrido. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Por la tarde. Y después volvemos al tema. Voy a pasar... No más que olvidar. Así o no. Vamos a aproximarnos al cierre de los comisiones. Bien. A partir de las cinco de la tarde nos meteremos del lleno en el cuarto oscuro para el escrutinio. Marcelo Acosta, ¿cómo le va? Hola, belleza de mujer, te quiero. Yo también te quiero. ¿Cómo le va, señor Marcelo? ¿Todo bien usted? Hugo Loisa, gracias por estar. Gracias, Inclare. Si necesitas un hombre, acá estoy. Marcelito Acosta, muy bueno el programa. Gracias. Y todavía falta, ¿eh? Porque tengo dos horas y después de las quince vienen los chicos de Jamás me levantó la mano, Cristian Majolo, una chica que la han visto en televisión, en todos lados, como es Malena Lucchetti y también Romy Pintos y, bueno, va a estar muy bueno, muy divertido, por supuesto. En este momento me habían invitado para ir a época de quesos. Tendría que estar en época de quesos yo, pero prefería estar acá. Miren, miren cómo es. Te mando una opinión. ¿Qué dice? Te mandé una opinión en video sobre funcionario que no tenía idea de quién era Mario Clavel. ¿Un funcionario que no sabía quién era Mario Clavel? ¡No! Me estás cargando, Quique. Le van a poner el nombre a una plaza de Mario Clavel. Capototal. 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 No, no puedo creer lo que me estás diciendo. Gisela Lotero. Hola, soy hermana de Pao. Están las hermanas. Un saludo para todos. Los estoy mirando. Qué bueno, Gisela. Besote. De Dolores, ¿eh? De Dolores. Están mirando a De Dolores. Bueno, se lo dala. Chiste. Esote. Qué genias que son. Son genias. Totales y absolutas. La familia ahí. No, pero aparte son genias en serio. A ver, la familia está buenísimo que los apoye, pero son genias en serio. Bueno, gracias. De verdad. Sigo insistiendo. A veces uno habla sin conocer, porque no siempre uno vio todos los espectáculos o conoce toda la gente. Pero en mi caso sí los vi, chicos. Así que me vienen a discutir. Estuviste tú. Es verdad. Un beso a Paola, una genia, dice Marcelo Acosta. Ah, gracias, Marce. Sí, gracias, Marce. Por Marce, mucha relación también. Divino. Bien, ahí Enrique Legut. Sí, es así. Preguntó qué había hecho para merecer la plaza. No, me muero. Hola, Yandier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Después decime quién es que qué, porque no lo puedo creer. No puedo creer quién. Qué funcionario municipal preguntó quién era Mario Clavel para merecer el nombre de una plaza. No. Vos sabés que yo no conocí tipo más romántico y más caballero que Mario Clavel. Él y sus boleros y su amor eterno por su mujer. Todo esto se lo debo a Manolo Pérez Echegoyen, que yo trabajaba con él en ese momento y me lo presentó muchos años más tarde, pero muchos años. Imagínate que yo en ese momento estaba con toda la onda, ¿viste? Desde los ochenta. Me había dicho a lo permanente. Me había tenido el color negro. Y tengo una foto con Mario Clavel y Manolo. Divino, pero indivino. Viste esas personas que vos decís, qué caballero, qué... No, no, un amor de persona. Ya grande, pero un amor de persona. Bueno, ¿ahora qué va el micro de Bianchi? Claro, no, no se olvidemos, yo estoy en el espacio de Quique. En el espacio de Quique pasan las publicidades de Quique, más esto. Entonces yo tengo que adecuarme. La información agropecuaria en la voz de Rodolfo Bianchi. El libro La Nación de hoy publicó una nota en la cual... Rodolfo Bianchi, si contaron las anécdotas con Rodolfo Bianchi. Mami. Che, si les mandan mensajes a ustedes, venganlo al aire. Y estaba en eso, no, mi hermana está mandando a todas las familias. Me encanta, me encanta, me encanta eso. A parte de lo de la plaza, está lerdo porque Lunghi dice que no tiene plata. ¿Vos querés que me agarre alergia, Quique? Para un poco, por favor. Según la investigación de Rodolfo Bianchi, el borrador sufrió cambios significativos y eliminaciones antes de que el informe fuese terminado y se hiciera público... Gracias, Javier, gracias. ...del marzo del 2015, aparentemente en el marzo de una investigación bastante polémica por los efectos del gliposato. ¡Niguelito Valenzuela! ¡Besote! ...y productos agropecuarios, atención y asesoramiento personalizado en campos por profesionales, dos caciques SRL. Con domicilio de Tandil, colectora Luz María Magaya, 265, teléfono 0249-442-2058 o 442-5279. Sucursal azul, ruta 3 y 9... ¡Jorge Dulce! ¿Cómo le va? María Eugenia López, mamá está desesperada por saludarla si no sabe cómo. Claro, porque no entiende Instagram, mamá, y esas cosas. Ella está con la radio y me está mandando a mi grupo mensajes de voz. Bueno, pero... ¡Léelo! ¡Léelo! ¡Pásalos al aire! No nos quiere pasar al aire tu hermana. No, no. Un besito, mamá. Ahora, ahora lo vas a saludar. ¡Para! Son de terror. Ah, no. Ahora va el tema. ¿Cómo le llamaba este? Jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré. A ver, ¿quién canta acá? Ya. Vale, vale. Extraño tu nombre. Extraño amor mío. La luna que viaja por el manso río, trae tu mirada, me llena de alivio, porque allí te besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo tú, solo yo, un mismo amor. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré, porque rí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Desde los rincones que anida mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando allí te besé, cuando allí te besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Un día al fin volveré. Te olvidaré, olvidé mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Que bueno, señoras y señores, felicitaciones. Y si yo les hacía señas de acá a Paola, que hacía por ahí otra segunda voz. No, no, ni bola, me dio. Hace los coritos. Hace los coros, pero no me dan ninguna bolilla. Carlos, pero hoy pasa que estoy reservándome. Ah, hoy se están cuidando, me quedo mucho más tranquilo. Enrique Lagut. Bueno, hay un funcionario que aparentemente no sabe quién es Mario Clavel. Y preguntó por qué le querían poner la plaza que había hecho ese hombre. Me quiero suicidar. Gisela Lotiro. Soy la hermana de Pau. Un saludo para todos. Los estoy mirando. Besote. Un beso para Pau. Una genia, dice Marcelo Acosta. Enrique Lagut. Sí, pregunto qué había hecho para merecer la plaza. Hola, Jean-Pierre. Bueno, dicen que no se hace porque no hay dinero en la comuna. Gracias por el piropo. Miguelito Valenzuela, besote. Jorge Dulce, ¿cómo estás? ¡Ajá! María Eugenia López, mamá desesperada por saludarla si no sabe cómo. ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá se llama Mónica. ¡Móni! Besote te mandamos. Ahora te dejo el lado que te salude ella. Fernando Gómez está viéndonos. Gracias por estar. ¿Qué es ese? Jorge. Adriana Benítez de Telo. Besos. Vale. Hermosa canción. Saludos a todos. Gracias. Evitello. Hermoso, chicas. Se escuchó re lindo. Saludos desde La Plata. Primas de Vale. Sí, divina. Nancy Zulema, ¿cómo estás? Cristian Majolo. Mandale un beso a mi amiga y vecina de la infancia. Decile que la veo en un rato. Muy bien. Nos cruzamos ahora. Se cruzan ahora. Gracias, Cris. Lo estamos esperando. Evitello dice, jamás te olvidaré. Qué bien se escucha. Gisela Lotero estamos escuchando con Marte. Ay, qué lindo. Un beso a Martí. Qué lindo. Una cantora en potencia. Sí. Y también, bueno, viene de familia. Todos, todos, todos. Viene de familia. Lo prometido es deuda. Vale. Un saludo a tu mami. Mamá, te mando un beso grande. No te desesperes. Estoy bien. Estoy bien. Ella siempre me hace el aguante, me acompaña, me firma, me saca fotos. Ahora me está grabando en los audios. Sí. Así que un beso grande para ella. Tenemos un grupo que están mis primas, que ahora pudieron conectarse y están mandando. Así que a todas, un beso muy grande. Y decime, Pau, ¿no me podés cantar un poquitito de algo? Mirá, yo estoy pasando una parte de salud horrible. Mi garganta está muy mal. Ella lo sabe. Pau, otro día me lo vas a hacer. Ningún día te canto. Pau, otro día me vas a venir a cantar. Mirá. Con Carlos. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Dale. Dale. Vamos a venir equipo completo. Paso. ¿Equipo completo? No. Traemos los instrumentos y todo. No. No lo puedo creer. Yo te voy a contar algo. En realidad, la idea hoy era venir con Leandro. Bueno, Leandro no pudo venir, pero queremos que estemos todos. Claro. Enseñe la idea. Enseñe la idea. Nuestra, más que nada, es eso. ¿No? Sí. Totalmente. Carlos suma muchísimo en voz, espincullo, batería, guitarra, todo. Sí. Entonces, es una picardía que no estén. Y, bueno, pensamos en su momento traer el teclado. Vamos. No. Dijimos, vamos todos un día. Vienen todos un día y vienen con todos los instrumentos. Tal cual. En realidad cantamos los cuatro, tocamos los cuatro. Sí, sí. Estaría bueno que estuemos todos. Me encantaría eso. Lo vamos a hacer. Me encantaría. A mí me encantaría que también pudieran darles un mensaje. Porque ustedes son gente joven que está con el folclore y con una onda maravillosa. Y cuando no es folclore, que fue lo que me dijo Vale, en algún momento metemos algunas otras cositas. ¿Como qué? Por ejemplo. Como que, bueno, tenemos muchos cantautores que admiramos. Sí. Uno de ellos es Jorge Drexler. Sí. Uruguayo. Nos gusta mucho su música. Es una música muy espiritual, por así decirlo. Sí. Nos encanta. Y tratamos de embechar. Y nosotros estamos a favor de la música argentina en sí. Tal cual. Así que también hemos metido algo de Fito Páez en su momento. Bueno, ya te nombré. De Serrat. De Serrat. De Serrat. Esa musiquita también hemos hecho de... No me fue el nombre ahora. De esta semana. Bueno. No importa. Es política, no importa. No podemos hablar de política. No podemos hablar de política. No podemos hablar de política. Listo, estamos en verdad. De Teresa. De Teresa Parodi. Ahí está. Hemos hecho... De todo. De todo. Y nos gustan las innovaciones. Nos gusta mezclar. Bueno, Carlos hace temas de Diego Torres. Sí. Carlos hace temas de Diego Torres. De Pedro Aznar también. De Pedro Aznar también. Vamos mechando. Sí. Hay algunos autores que mucho no le... Autores no. Muchos cantantes que por ahí... Yo me divierto porque a veces estamos trabajando, en horario de la mañana. Y pone algún tema. ¿Viste? Bueno. Lo tengo que escuchar porque me tengo que aprender la letra. Pero yo... Claro. La nota le gusta mucho a Carlos. Él es... Claro. Tiene otra. Yo me lo imagino de pelo largo. Montoquero. Montoquero. No, 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 no. No me lo puedo imaginar. Kili, ¿me queda alguna tanda? ¿Una me queda? Bueno. ¿Qué les parece si vamos a la última tanda de esta primera hora? Sí. Programa exclusivo. Hay fotos en el aire. Y ya volvemos con estas diosas, diosas de la música. Como las tengo hoy aquí. A Valeria. A Paola. Realmente un privilegio. No te vayas. Tengo una tos. ¿Pero que te agarró de golpe? No. ¿Vos sabés qué? Me fui de viaje hace 15 días. Volví hace 15 días. Y vine con el aire en el colectivo. Ah, no, mortal. Me mató. Pero aparte llegué y me agarró en 36 horas de viaje. Me agarró el... Y no me puedo reponer. Ayer tengo una alumna que es doctora y me dice... No, no, te creo. Te creo. Dale caramelos para la tos. Pará. Permíteme. Esto me lo enseñaron a mí. Ajá. El registro puntura. Mirá. Acá no tenés un cuerno. A ver acá. Lo que tenés es esto. No hay problema en la parada. Acá tenés un nábulo. Sí. Esa es llena. Esto cuando estén mal de la garganta... Sí. Te haces... Siempre para arriba. Nunca para arriba y para abajo. Siempre para arriba apretándote fuerte. Si vos me tocás acá, fíjate. Fuerte. Fuerte. Agarrá ahí. Fuerte para arriba. Más fuerte, vale. Acá, acá, acá. Fuerza, fuerza. No, acá. El huesito este. El huesito ese. El huesito ese. Al borde del huesito. A ver. Tengo fuerza. Ahí. ¿No sentís los nódulos? Sí, unas pelotitas. Unas pelotitas. Esos son nódulos. Ah. Que tienen que ver con las cuerdas vocales. Ah, de nuevo. Acá fundamentalmente. A mí se me hacen acá. Ah. Sí. Pero no así, no le hagas así. No, no. Esto es para arriba. Esto es para arriba. Y se ronda. Y se ronda. Llega un momento que te duele, te acordás de mi familia, te arameo, me puteas, pero no importa. Te afloja. Te afloja un montón, un montonazo. No, no. Qué bueno. Cuando te tenés problemas con la voz, a mí me pasó, en mi coche me pasó esto. Una vez estaba en una escuela y estaba dando clase con, me había llevado un anotador y un fibrón y no hablaba. Claro, claro. Porque de lo contrario, después no podía hacer radio. Y había una chica, no sé cómo, viste, yo digo que las casualidades no existen, existen las causalidades. Claro. Entonces me dice, ¿qué me pasa? ¿Les quedó? Y me dijo. Mirá. ¿Viste lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer? Te puedo asegurar que es maravilloso. Qué bueno. Eso sí, si te lo podés hacer con crema, mejor. Si no es algo que te moleste, lo podés hacer en todo momento a esto. Claro. ¿Sí? Pero te queda el brazo así de rojo, te duele. ¿Te acordás de quién te lo enseñó? Toda su familia. Claro. Claro. Por eso. Pero siempre para arriba, nunca para abajo. Bien. Acordate. ino dejo. Másically. Y así de que pabal dedrándome. Un siepo que no sabía Dale, vení Marcos Vení Vení con los chicos, dale No me contestas Ahora sí podemos ir a un temita más De las chicas Vamos con la chacarera Del sufrido Chacarera del sufrido Esa es la proporción a los hombres Marcos, ¿qué estás laburando? Bueno, corazón, está bien Te perdono, mirá Te perdono Porque Marcos Casanova es el autor De la obra, jamás me levantó la mano Que está A las 17.30 voy al teatro Y me imagino Este... Hoy también, ¿no? Hoy también Hoy también, ¿no? Las 20 Claro Hoy a las 20 Este... Pero me encanta porque, bueno Que un autor tandilense Dirigido por un tandilense Tengan un éxito impresionante En Buenos Aires En Buenos Aires Además van a ir a Raucho el próximo Vamos, dijo un loco Porque el otro día vino Cris Y me dijo Porque vos venís Venís Al aire Ok, estoy informando Dije yo Vamos entonces Bueno, allí vamos a estar el 27 Viernes 27 Viernes 27 Así que termino el programa Y... Para allá Me voy Siempre tengo un fin de semana Que ni te cuento Tenemos que contactarnos Sí Tendrían que ir a Raucho Me encantaría que fuera Yo no tengo ningún contacto con Raucho Perdón Ah, bueno Ahora sí debemos contactarnos Perdón Perdón Me estás ofendiendo Perdón Gente de Raucho Fíjense No saben lo que son No saben lo que son Esta gente Gracielita Gilardo Que no sé dónde estás ¿Voy juega del Potro? No sé Porque ella me mete los cuernos Con del Potro Cuando ve que juega del Potro No me mira ¿Juega del Potro? ¿Del Potro juega? No sabe Del Potro Otro que pregunte No, déjala Déjala Hoy ¿Cómo se llama esto? ¿Chacarera? Del Sufrido Del Sufrido Me había olvidado Me voy a corto plazo Tengo Lo anuncio Seba Ote No me da bolilla ¿Qué pasa? Nadie me da bolilla No, no, no Lo anuncio al tema Chacarera del Sufrido Esta no es la Chacarera del Sufrido No, no, no La marcha Ahí está La Chacarera del Sufrido Argentina Elige la Chacarera del Sufrido Bueno, en realidad Esto es para sufrir Esto es para sufrir Menos Menos De 14 a 17 Que vamos a estar Con Alberto Masque Riendonos Con música De todo Por favor Desenchufémonos De la Política Porque voy a matar a alguien Realmente Yo tengo La Política La Hermana de Leandro La Hermana de Leandro Para el Fogalista de Lina Arrancaremos a las 9 de la mañana Con la conducción de Pablo Retondo Y Alejandra Palomino Para seguir de cerca No, yo no Me arde Al mediodía Un besote No, besote ¿Cómo me costó Para la Hermana de Leandro Para poder grabar esto? No, no, no No soy www.am1180.com.ar Am1180 Radio de la Fogalista de Lina No tenemos que hacerle a Charly Que nos va a dar un directo Cura comunicación Esto es casi 15 minutos que nos salva el aire Bueno, ahora viene La Chacarera del Sufrido Y este es el tema Que fundamentalmente eligen los hombres Para identificarse Según parece ¿No? No sé si nos están queriendo decir algo A ver, vamos a escucharla La Chacarera del Sufrido Chauquili, gracias mi amor Sebastián Santoro te di la bienvenida, ¿no? No ¿No? Ahora te la doy ¿Quién canta ahí? La señora ¿Quién sigue? Díganme quién sigue Sigue, sigue A mí no me compadezca Ya tengo el alma sufrida Como el cacuy que anda penando por la vida Dale, hace palmas, dale, dale Dale, hace palmas Yo me parezco al quebracho Soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra Cuando el tiempo lo castiga Muchas noches he pasado Muchas noches he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Eso, un pedacito, pero me encantó Me encantó Me encantó Ahora que voy a leer los mensajes A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estás, corazón? Ya me olvido dónde quedó En la tira de ballet Dios mío Pará, pará, pará Tremenda todo dulzura Dice Horacio Siclari Evitélo, jamás te olvidaré Que bien se escucha Y Giselle Otero ¿Por qué? Tú sabes que hay comentarios Que me entran después Y aparece antes No entiendo eso Estamos escuchando con Marti Marcos Casanova Que yo le invité que viniera Hola, Valito Dice Analia Benítez Laburando corazón Me dice Marquitos A las 17.30 voy al teatro Y después te invito a Norma Y te esté next week En la compra Dice Marcos Pero por supuesto Analia Benítez Benítez Besitos Vale Isabel Cachivaldovino Besos de Carlos Movillo Besos también Flor Pradal Analia Benítez Hermosa Vale Victoria Ana Escalante También nos está viendo Muchísimas Pero muchísimas gracias Y claro Si vos ponés ahora el video Salí Salimos en No sincronizada Justamente te diré Bueno chicas Me encantó que pudieran venir Me encantó que pudieran estar Le doy la bienvenida Al señor operador Sebastián Santoro Que se incorporó A partir de las 3 Menos algo de la tarde Bienvenido Seba Gracias por estar Perdón que no te saludé antes Este Pero bueno Y la historia es así Acá cambian de operador Viste Están diciendo No sé por qué Me parece que no me aguantan Pero bueno Pau Muchísimas gracias por estar Bueno Acabo de ver que mi mamá Lo está viendo Ah tu mamá lo está viendo También le pasa Como la mamá de Vale Claro Ya termina mamá Bueno no importa Pero lo puede ver grabado Lo puede ver grabado Lo puede ver grabado Así que no hay problema Antes de irnos Comentarle también Vamos a tener invitados Esta noche Qué bueno Queremos mencionarlos Una es Nati Albizu Albizu Una voz increíble Increíble Está comenzando a cantar Bien Nos encanta que la gente Comience a cantar Y que se lance así Por este camino Y Ezequiel Hernando También una voz De lujo Así que van a estar Compartiendo unos temitas Con nosotros esta noche Qué bueno Todo eso A partir de las 22 A partir de las 22 En la cautiva Muchísimas gracias De todo corazón Y el compromiso Para la próxima Por favor No me fallan Venimos con todos Muchas gracias Vienen con todo Vale Muchísimas gracias A vos por invitarnos Y bueno Les deseo lo mejor Sigo insistiendo Si pueden vayan Porque de verdad Es un espectáculo Que no se lo pueden perder Yo los escuché Y suenan maravilloso Y con Como decías recién Por allí Con toda la dulzura Con toda la cadencia Con todo el amor Con toda la fuerza Que se le puede poner A un tema Y todo lo que se transmiten A través de la interpretación Eso sucede En sus presentaciones Así que Hoy 22 En la cautiva No te lo pierdas A ver Quién más está acá Paola Lotero Adriana Benítez De Tello Muy buen programa Los felicito Muchísimas gracias Bueno gente Ahora Vamos a Otra Pausa Otra Pausa más Y enseguida Volvemos Estamos esperando A todo el grupete De Jamás Me levantó la mano Que se presentan Hoy En el club de teatro A partir de las 20 Están nominados Con premios Allí en Buenos Aires Por Jamás me levantó Una mano Y bodas de sangre En este caso Jamás me levantó la mano Y van a venir Y van a venir Los tres personajes Hoy me mandaron Una foto Cuando estaban entrando A Tandil Las caras Cristian De terror También Malena Romy Bueno los tres Estaban allí Ahora dejen de disfrutar Lo que nosotros No podemos comer Que están todas Ya en época de quesos Y vénganse para acá Para la radio Porque los estamos esperando Así que No se vayan Ya volvemos Aquí en AM1180 Recordando que También nos pueden Sintonizar A través de www.am1180.com.ar Ya volvemos Bueno chicos No, al contrario Gracias a ustedes No, de verdad Quiero que vengan Quiero que vengan Chao, vale Una belleza De verdad Una belleza Che, no sé si es Gracias a ustedes Por venir Qué rico perfume ¿Qué te pusiste? No sé Quise tapar el olor En la hamburguesa Porque mi hijo Estaba cocinando Y sé cuando me vine Surdió efecto Chau Hasta luego Soy Silvana Massa Y el domingo Por la 1180 Te llevo el minuto A minuto De la selección Legislativa Hermita Maestro Arena Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Allí en San Luis Besote Te amo Y mientras Estoy esperando A la gente De jamás me levantó La mano Le quiero agradecer A Sargento García Digo No a Sargento García Le dice ¿No? A Sargento García ¿Por qué? Porque me mandó Por supuesto Del Distrito Electoral Buenos Aires Todo lo que va a pasar En las elecciones Legislativas 2017 Como en las elecciones Primarias abiertas Simultáneas Y obligatorias Personal De la guarnición Ejército Argentino Realizó un desplazamiento Hasta la localidad De City Verla Plata Para conformar A partir del sábado 18 De la actual El Distrito Electoral De Buenos Aires Que estará bajo La supervisión Del general de brigada Osvaldo Mariano Guardone ¿Sí? Se movilizó Para todo esto Personal Y material Del Escuadrón De Comunicaciones Blindado 1 Estos efectivos Tuvieron la responsabilidad De llegar Con 24 horas De antelación Para efectuar Todo lo concerniente A la instalación De redes informáticas Satelitales Inalámbricas Que van a asegurar El normal funcionamiento De las comunicaciones Durante el acto Eleccionario También Se hicieron presentes En el lugar Los efectivos Del Escuadrón De Inteligencia Blindado 1 Quienes arribaron Junto con los efectivos Del Escuadrón De Comunicaciones La tarea primordial A desarrollar Por el Escuadrón De Inteligencia Es asesorar Al comandante Del Distrito Electoral Buenos Aires En lo referente A la custodia Y replique de las urnas Y operar El sistema De información Geográfico Con su variante Módulo Electoral Consecuentemente Este personal Mantiene actualizado El pronóstico Meteorológico A nivel provincial Con su estación Propia Y apoyo Que le brinda La Central De Inteligencia Militar Para asegurar El normal Traslado De las urnas Seguir conociendo El estado De las rutas Caminos Y accesos En tiempo real Lo cual es muy Pero muy importante ¿Por qué? Bueno Porque a la hora De votar Ha habido ocasiones Donde ha llovido Donde no se pueden movilizar Donde ha habido Muchos problemas Finalmente Y culminando El despliegue Arribaron A Citibel El 18 Hace dos días atrás Agrupación De comunicaciones 601 Del Estado Mayor Del Distrito Electoral Buenos Aires El cual está conformado Por efectivos Del comando De la primera brigada Brindada Y los que tiene Diferentes responsabilidades Dentro de cada área De conducción Como por ejemplo El personal Que se encarga De la centralización Y consolidación De los efectivos Desplegados A nivel provincial También Seguridad E informaciones Si que desarrolla Actividades De control De camino Minos Rutas Accesos Control De troncales Centros de votación Lugares De guardia Final De operaciones Que consolida Datos De cada efectivo Desplegado En el ámbito De la provincia De Buenos Aires Apellido De nombres Números De teléfonos Móviles Cualquier dato De utilidad A fin de mantener En tiempo real La situación De cada local De votación Hay muchísimo Material Hay muchísimo Material Inclusive La parte De materiales Que se encarga De la logística Y por ende De la consolidación De vehículos De la fuerza Charters Civiles Combustibles Y lubricantes Como así También los repuestos Que se pudieran Necesitar Ante un despliegue De tal magnitud En cuanto a las finanzas Se desarrollan Tareas inherentes A su servicio Y gastos Seleccionarios A la prensa Que realiza El compilado De imágenes De los ocho Subdistritos Elabora informes Tanto para el Comando General Electoral Los medios Con que cuenta La fuerza Y para los medios De la ciudad De Tandil El distrito Electoral Opera desde El 18 Del corriente De supuesto Comando Hasta el próximo 24 De la actual A fin de cumplimentar Con los requerimientos Que se le plantean Como así también Para supervisar El normal desarrollo De los movimientos Del personal Las urnas Su jurisdicción Y bueno Aquí tengo Que me envió Sergio Un montón de fotos Con todos los despliegues Y demás Así que Bueno Sergio Te agradezco Profundamente Que me hayas enviado Todo este material Una vez más El ejército argentino Colaborando Con las elecciones Para que Todo se mantenga De la mejor Manera Posible O sea Lo más Clarito Posible Nosotros con El señor Alberto Maschio Vamos a estar El día De las elecciones Si El domingo De 14 A 17 Pero Desenchufándonos De la política Con música Anécdotas Y un montón De cosas más Que ustedes Ni Lo van A poder Creer Lo vamos A pasar Bárbaro Creo que En operación De audio Va a estar Alejandra Me parece Si mal no recuerdo Que me dijo Kili hoy Alejandra Morales Así que bueno Vamos a hacer Un grupete Un grupete Como el de las Paso Donde lo pasamos Realmente Muy pero muy Bien Pero eso sí Para poder Despejarse Y demás Y hablando Y hablando De despejarse Hay mucha gente Que quiere saber El pronóstico Bueno No tengo Muy buenas Noticias Según el Servicio Meteorológico Nacional Lo cual Implica Que tampoco Hay que darle Del todo Mucha bolilla Porque a veces Pasa Y a veces No Bueno Les voy a pasar A comentar Que según El Servicio Meteorológico Nacional Para mañana Sábado Tendremos Una mínima De seis Y una máxima De quince Y yo que saqué Las sandalias Saqué Las remeras Ay Dios Bueno Máxima de quince Mínima de seis Inestable Con probables Precipitaciones El domingo A la mañana Tres grados Así que el que vaya A votar temprano Abrighetti Por favor Nubosidad En disminución Y a la tarde Noche Dieciséis De máxima Con Nubosidad Variable Osqui Vallejo ¿Cómo estás Allí Osqui Vallejos Hola Besos Un tema De la renga Besos No sé si tenemos Algún tema De la renga Por ahí Preparado Me parece que no tenemos Algún tema De la renga Pero tenemos otro tema ¿Sí? Mientras tanto Me voy a fijar A ver Por dónde vienen Los chicos De jamás Me levantó la mano No te vayas No te vayas De M1180 Por si acaso No te enteraste Estamos al aire Desde las 2 de la tarde Vuelvo a saludar A todo el mundo Y a los que no veo Mami Un beso grandote Allí en Rauch Martita Martita Necochea Marta Villarreal Te quiero Te voy a dar una sorpresa Cuando pueda Cuando pueda Te voy a dar una sorpresita Sí Cuando pueda Cuando pueda Me nos pregunta Dios sin perdón Así que no te desesperes No preguntes nada Y disfruta De lo que viene Voy a ver si están los chicos A ver A ver ¿Qué me vas a poner? Y voy a abrir un poquito acá Porque es un calorete ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¿Dónde está el coso para Para que se vencire un poquito el estudio Porque Está complicado el tema ¿Qué venés? ¿Qué venés? ¿Qué venés? ¿Qué venés? Está con vos Para más información www.unicen.bedu.ar Eso que te gusta hacer Tengo la gusto Más sabor Probá sin culpa Alfajores de receta artesanal Con exquisito chocolate Y ahora Con mucho más Dulce de leche Pedinos en tu kiosco Sin culpa Distribuidor en Tandil Y la zona Juan Carlos Norex Celular 0249 154 33 2032 El alfajor Que llegó Para quedarse Mega operativo especial Desde las 9 de la mañana Y hasta el último voto Hola Soy Alejandra Palomino Y los espero Este domingo A seguir las elecciones Con la 1180 Legislativas En Radio de la Sierra Solo por hoy No tendré temores De manera particular No tendré miedo De gozar de lo que es bello Y de creer en la bondad Colegio Santo Domingo En la Sierra Bilingüe Personalizado Sabemos cómo hacerlo Lo hacemos Junto a usted Este domingo La Argentina Elige Y tu mejor elección Para informarte Es como siempre AM 1180 En Tandil Iremos a las urnas Por 10 concejales Y consejeros escolares 35 diputados nacionales 3 senadores nacionales Y distintos cargos provinciales En el área legislativa Un mega operativo especial Con cobertura periodístico Y técnica Para brindarte Toda la información De lo que ocurre En el día De las elecciones legislativas 2017 Arrancaremos a las 9 de la mañana Y hasta las 12 Con la conducción De Pablo Retondo Y Alejandra Palomino Para seguir de cerca A cada uno De los candidatos En el momento De la votación Al mediodía Desde las 12 Y hasta las 3 Raúl Sigampa Y Silvana Maza Para la primera evaluación De la marcha De la elección legislativa Por la tarde Desde las 3 Y hasta las 5 La conducción De Alberto Maggio Y Adriana Facio Para aproximarnos Al cierre De los comicios A partir de las 5 De la tarde Nos meteremos De ese hino En el cuarto Puro Para el escrutinio Voto a voto Con la conducción De Luis Ventos Y Daniel Revol Además Como siempre El análisis Distrito por distrito Y el mapa Político De la Argentina Un mega operativo especial Desde las 9 De la mañana Y hasta el último voto Tu mejor elección Es Radio de la Sierra 11 años De aire Mientras Se ventila el estudio Estoy tomando un mate Estos Son los sonidos De la Sierra Salud 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 Llega Soda Estéreo Ahora Vete Yo espero los chicos Y vuelvo Dale Pura comunicación AM 1180 Radio de la Sierra Desde Tandil República Argentina Sin fronteras Tendril de la Sierra Tendril de la Sierra Tendril de la Sierra Dale, correíto. Pícnic en el cuarto de... Me quedé una hierba. ¿Viste cuando la ruedita da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y no te da pelota internet? Bueno, así estoy. ¡Ay, mamita querida! ¡Ay, mamita querida! No me doles, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡No me manden Whatsapp! ¡Que no las puedo leer! Tengo la programación del Teatro Bajo Suelo. ¡Gracias, Inés! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vinieron. Ahí llegan. ¡Gracias! 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 Y está subiendo, ¿viste? Está subiendo la escalera. Vení, está en vivo. ¿Está en vivo? ¡Hola! ¡Venga por aquí! ¡Gracias, Dios! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo andás? ¿Viste que es re parecida con Romy? Son re parecidas para mí. Hay una onda. Hay una onda. Hay una onda. Tranquilamente. Me querés adoptar, no tengo problema. Lo mismo digo. ¿Cómo andás? ¿Cómo vas? Yo no tengo problema. Encantada. ¿Qué? ¿Te sacaron luz? No, estas dos se apagan y se prenden cuando quieran. Ah, me da la sensación, ¿viste? ¿Puedo sacar fotos de acá o no? Sí. Vení más acá, nena. Vení más cerca, Luquetti. Te hacés la alta. Donde vos quieras. ¿Vos hacés los fideos, Luquetti? ¿Eh? ¿Vos hacés los fideos, Luquetti? Los Luquetti son con dos C. Yo soy C. ¿Viste? Bueno, pero a mí me dicen Facio con dos C, con Z. Los de Z tienen plata y yo no. ¿Qué querés que haga? Lo mismo digo yo. ¿Vos hacés hacer con plata? ¡Claro! ¿No te acordás del Facio que estaba en Mar del Plata de un cartel gigante con Z? No, no, no. ¿No? No me acuerdo. A ver, no habías nacido vos todavía. Dios. Con desislar esta gente, ¿viste? Bueno, gente linda, llegó lo que esperábamos. Llegó lo que esperábamos. Llegó todo el elenco aquí. ¡Vamos! Todo el elenco está. Y jamás me levantó la mano. Empiezo por las damas. Perdón, Cristian. Por supuesto. Malena, Luquetti. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Feliz de estar acá! ¡Al fin llegaste! ¡Ay, al fin llegué! ¡Desde ese día que hablé con vos! Dije, ay, por Dios, quiero estar ahí, ya, ya, ya. Y bueno, llegamos. Y llegó el día. Y llegó el día. ¡Qué maravilla! ¡Bienvenida! ¿Cómo te recibió Tandil? No, no, increíble. Yo te explico... Mirá, le digo a Cristiano, le agarran una CV y me pegan el palo. Porque la verdad que llegamos y... No parás. Lo digo, es un chiste feo, es un chiste feo, pero... Sí, bueno. Tenemos chistes así nosotros. Lo quiero decir, claro, un poquito de humor negro. En el modo metafórico, ¿no? Porque yo llegué, bajé de la camioneta, tuc, tuc, tuc. Bueno, vamos a comer acá, vamos a hacer la nota allá. Y yo... Ya estoy mareada, pero no, me encanta. Muy contenta, la verdad. No me esperaba. Nosotros acá re felices, ¿sí? Y te está filmando allí el conductor de la combi. Agustín. Sí, Agustín. Porque yo su... Asistente, firma... Agustín que nunca tuvo el honor de que le hagan una pregunta o una entrevista. No, ¿por qué? ¿Por qué Agustín? ¿Por qué Agustín? Que está detrás del cama. Preguntale qué se siente ser parte de esto, preguntale. A ver, ¿ah? Preguntale que nunca nadie le pregunta. ¿Cómo vivís toda esta movida? Tengo miedo. ¿Cómo vivís toda esta movida? No, no, no quiero... No quiero decir nada porque si no voy a meter la pata, pero... ¿Por qué? No, me encanta, me encanta porque la pasamos re bien y... Y nada, y... Soy parte de la obra prácticamente ya porque... Sí, ya tenía... Partido de... Voy con ellos a todos lados y ya vi la obra 18.000 veces. ¿Y no te ponen en cartelera todavía? Y no, todavía no. ¿Se viene el reemplazo? Lo que pasa es que él dice... Perdón, porque él es... Vamos a explicarle a la gente que está mirando. Él es mi marido, mi novio barra marido, como quieras decirle. Él dice que actuar es muy fácil. ¿Eh? Dice, no, yo no actúo, pues es muy fácil. Actuar es muy fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diciendo el texto de la obra! ¡Ja, ja, ja! Dice, no, chicos, actuar es muy fácil. Es muy fácil. Es de la sala de memoria. Bueno, a ver, Cristian, tenés quien te suplante. ¡Romina! ¡Romina! ¡Romina, pinta! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora tengo la oportunidad de felicitarte, sí, por la nominación también. Ah, bueno, gracias. Porque el otro día la felicité a Mali, pero bueno, con vos no había hablado, mi amor. No, bueno, muchas gracias. Es un placer. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Lo que pasa con esta obra es como milagroso, viste. Sí. Veníamos hablando con los chicos de eso. Cada vez que llevamos la obra a algún lugar o acá mismo hay una calidez en la gente que nos recibe. Un servicio o una cosa de acogernos sin... Bueno, a Cristian porque lo conocen también, pero nosotras personalmente no conocemos mucha gente y realmente... Bueno, pero vos sabés que pasa algo muy especial que yo les voy a contar. ¡Hola, Cris! ¡Hola, mi vida! ¡No te saludas, mi amor! ¡No lo habían saludado, Cristian! ¡No lo habían saludado! ¡No lo habían saludado! Porque ya es de acá... No, lo que pasa es que no es que es de acá, que nos comuniquemos todos los días, entonces ya como que... ¡Ya lo tienen claro! ¡Ya lo tienen como cotidianos! ¡Ya como que viste y ya estuve hablando con él o algo! ¡No era al aire! Bueno, no era al aire. Bueno, este... No, vos sabés que yo les cuento. Y acá... ¡Ay! ¡Se me cae esto! Sí, bueno... ¿Qué pasó acá? ¡Uy! ¿Por qué no se ve más nada? Se perdió. Se perdió. Desliza el dedo para mostrar comentarios. No, no sé qué pasó. A ver... ¿Qué hice? Vos tocá, ¿no? Cambiaste la cámara, creo que cambiaste la cámara. Ah, cambié la cámara. No, acá. Ahí la gente dice, dale vuelta. ¡Dale vuelta! ¡Eso! ¡Bravo! No, yo digo siempre que me pasa con Cris lo que me pasa con Lucho, que en la medida en que ellos vienen trayendo gente, ¿no? Nosotros los vamos recibiendo de una manera que pasan a formar parte como de nuestra familia, ¿entendés? Entonces, es eso lo que uno siente. Entonces, es eso lo que uno siente. Sí. Yo me acuerdo la primera vez que le hice una nota a Walter Rebita, ¿viste? Me parecía todo un... Lo mismo que a Julio Calojero, ¿viste? Y era una cosa que... Y hoy por hoy nos encontramos en cualquiera de los festivales. ¡¿Qué haces, locura?! ¿Cómo andás, viste? Porque todos somos medios así, expresivos. Y yo que no puedo con mi genio, ¿viste? No sirvo para hacer... Viste que hay personas que son pausadas, normales. ¡No! 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 ¡Acá no va! ¡Por parte del mundo jamás! ¡Por parte del mundo jamás me levantó la mano! ¡No! 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 Y no. Hace un ratito estaba el señor autor de la obra mirando el programa y le digo, ¡Venite! No puedo, estoy trabajando. Me dice, 17.30 me voy para el teatro, me dice. ¡Opa! Así que bueno. ¡Le estoy informando! ¡Le estoy informando, chicas! ¡Le estoy informando que 17.30 va para allá! Bueno... ¡Soy muy alta! ¡Qué lindo estuvo, vale! Sí, soy alta, pero bueno, ya te adopté como sobrina. ¿No te gusta? No, pero sos muy alta, no es justo. ¿No es justo? 1.45 pura... Mi hija Camila me dice lo mismo. Mi hija Camila me dice lo mismo. ¿Cuánto mide? No sé. Deben dar unos 60. Bueno, 1.60 no es 1.45 como me pasa a mí. Es como el circo, ¿viste? ¡Quieren ver un enano en vivo! ¡Vengan a ver! ¡Jamás me levantan la mano! ¡Y verán un enano! Me encanta, me encanta todo esto, toda esta movida que están haciendo, que me parece increíble. Y bueno, Cristian, que te has movido por Dios. Yo ya no sé si preguntarte o no. ¿Cuántas horas venís durmiendo? No, 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 no. Dormí durante ayer y... ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien! 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 Me llama, me dice... ¡Dormí una hora, Natana! ¡Qué! ¿Dormí una hora? ¡Andá a dormir! ¡No, pero... ¡Ay no! ¡Por favor! Y anoche dormí cuatro Pero bueno, no importa Me llena, me quita el sueño Y me llena de vida Hacer Cosas que tanto ama uno Y esta obra es Es eso, es sentir la necesidad De hacerla todo el tiempo Cuando te pasa eso Que si cuando estás Un hecho artístico como pintar Como cantar Como tocar la guitarra Esta obra lo loco es que yo no estoy arriba del escenario No, esta vez no Pero siento como Si estuviese arriba del escenario Entonces Uno va y es una obra Que resignifica Resignifica permanentemente Nuestra vida y todos los días Entonces Ya está, dormí una hora, llegué, le digo Vamos a buscar los afiches, él sin dormir Salió del trabajo, laburá 12 horas toda la noche Nos fuimos a 6 de la mañana en Lanús Esperándonos de los afiches Corrimos así todo el día con él Todo el día ¿Pararon en Rauch? En Rauch Teníamos que parar Íbamos a visitar el Candilejas A viajar los afiches No pudimos Porque veníamos con el tiempo justo Porque pensábamos salir un horario Y salimos un cachito más tarde Porque Venimos con toda la escenografía Sí Y era la primera vez que veníamos con toda la escenografía Había que acomodar cosas que si se quedaban Claro No, no, hay que tener muchísimo cuidado Con un locker que pesa 200 kilos Que si eso se sale en la ruta Viste, no deja a nadie Con un inodoro Un inodoro ¿Con un inodoro de verdad o de planeta? Un inodoro De verdad Ya se pulverizó un inodoro No, eso está Y ahora este Bueno, es uno nuevo Pero había un inodoro Que se cayó ¿Quién lo pulverizó? Yo no Mi asistente No, el asistente de dirección Le mandamos un beso Emilio Cinerón Mirá, venían con el inodoro Que se los dio mi vieja Bueno chicos Tengo este inodoro de madre Llévenselo para la escenografía Claro Iba caminando así Puf Y el inodoro voló Y el inodoro hizo Puf Y se pulverizó en el piso Y perdón No se nos cayó de las manos Gustavo Salimos de la casa Había que llevar el inodoro A mi casa Un inodoro color violeta Llevarlo a mi casa Hermoso te digo Creo que fue Día dos de ensayo Que dije Tiene un inodoro ahí Y conseguimos la silla Fue el primer día Que teníamos la silla La silla de ruedas De ruedas Había que llevarla El segundo ensayo Que hay con la silla de ruedas Había que llevarla a arreglar Vamos a buscar el inodoro ¿Qué hago? Y lo pongo arriba De la silla de ruedas Y encaro hasta el 140 Con Malena Y Emilio En el 140 Con la silla de ruedas Y un inodoro arriba La gente no entendía nada Obvio ¿Qué va a entender? ¿Qué te pasa? Y el inodoro había estado afuera Con planta Imaginate Salga gusanos Cualquier cosa Había que estuve lavando el oro El inodoro con la planta Viste la maceta Me encantó Bajamos del colectivo Dos cuadras hasta casa Yo llevaba el inodoro Ya lo traí en la rastra Le digo a Emilio Ahí sacaste el inodoro De la silla No, no El inodoro arriba de la silla Permanecía en la silla Levantamos la silla Bajamos el colectivo Vamos por empedrado Entonces subimos Arriba Pasamos por una ortopedia Y le digo Emi Bancame acá un inodoro Que voy a preguntar Si la pueden arreglar Claro Si la pueden arreglar Hago así Le digo No, mirá Tengo una silla de ruedas viejas Salgo afuera Emilio no estaba Le digo Pero se está la mierda Emilio estaba en la esquina Ya con la silla Sí, había seguido el otro Lo corro Le digo Ahora vengo Lo corro Y cuando doblo en la esquina Emilio dobla Le digo Dame, dame que lo llevo No, ya está Lo llevaste todo el camino No lo voy a poder llevar Hace así Viene con la silla Y se le enganchó Con un hueco En una obra en construcción Y eso Aparte El momento fue No Fue el escrito Antes de que caiga Fue No Nada No quedó Nada Sale un albañil De la obra ¿Qué pasó? Dijo Aparte era una película Sale un albañil Viene con una bolsa de piché Y le dice Espero que lo pueda recuperar Ay no, me muero Y Emilio casi llorando Diciendo Me quiero matar Me quiero matar Me quiero matar Así pedacitos así Así arrancamos Llegué a casa Dejo la silla Subiendo el edificio Y le digo A Mala Juan Pili No sabía Cómo decirlo Llego La madre se muere Claro Después de todo el sacrificio Fue Maceta ¿Cuántos años? Veinte No sabía cuántos años Fue Maceta Fue Maceta Fue Maceta Bueno, tuvo su historia Era la decoración del patio Era la decoración del patio Mirá vos dónde termina Por favor Bueno Pará que voy a saludar A la gente Que se está sumando A la transmisión Analia Andraga Cómo estás allí En Mar del José Ariel Nicolau Juan Carlos La Pola Nos está viendo desde Rauch Allá vamos El 27 Vamos el 27 Ya estamos Mañana pasamos ¿Eh? Mañana pasamos igual por Rauch A saludar a A Juan Carlos y a Sil Bueno, listo Mañana pasan a saludarlos Y después el 27 Vamos todos Y el 27 Señoras y señores Esta mujer bellísima Que tenemos acá Al lado inteligente Extrovertida Gritona Getona Todo Va a estar coordinando El desmontaje teatral En Rauch Toma mate Muy bien Así Te la tiro así Aplausos para mí Ellos se ríen de mí por esto Pero yo tengo una pregunta seria Dale ¿De qué signo sos? Ascendente y luna Lo único que sé es el signo ¿Cuál? Acuario 14 de febrero Y el ascendente no Día de los enamorados Mi amor Día de los enamorados No sé si llorar o reírme con esto No sabés el ascendente ni la luna No, qué sé yo No sé cómo sacarlo Sacalo, qué sé yo Nací 4 menos cuarto de la mañana Mami, si, si, si No fue así, no me acuerdo Qué ganas de romperlo Qué notas Sí Este No sé qué sé yo ¿Eh? Un irresponsable Y bueno Cosas que pasan ¿Qué querés? No puedo todo No puedo ser todo en la vida ¿Vos qué pretendés? A ver Guillermo Garrix Que no lo voy a saludar Garrix Me acordé de De reír llorando De Garrick ¿Se acuerdan de Garrick? De Juan de Dios Pesa No No, no, no ¿No lo conocen El poema de Garrick De Juan de Dios Pesa? No Contánoslo, por favor No Ahora voy a la pausa Sí Lo busco Sí Y después los mato Chau Ya volvemos con más fotos En el aire ¡Oh! ¿El del payaso? Sí ¡Ah! ¡Ah, boludo! Y se llama Reír llorando Ahora sí Se llama Reír llorando Te entendí otra cosa Pará, nena Te saco ya la sendete Dame el wifi Claro que el monólogo ese Lo hacía Con la hora Lo hacía Javier Lester Con la hora lo sacá Lo hacía Javier Lester Sí Cuando hacíamos Cuando hacíamos Circo Criollo Sí El poema, sí Bueno, bueno Eso Eso Te entendí otra cosa Nada que ver No, estamos con una excitación Pero Estamos re quemados Con sueño A ver No, es una excitación Positiva Pero nivel mil No, no, no Pero me encanta Está buenísimo Pero yo estoy con una excitación Que no puedo más Un día que vine Hablamos de ese poema Me estoy acordando Después de ser Llamó una copa de vino Yo no podía más Hacía y hacía, viste Llamó lo que estábamos Coguí cosas Y si, no, no Viste, ya bailando Hoy vení, ¿no? Si Dios quiere decir No Bueno, todavía habla después Porque después se habla No, no Vete Pará Locura Ya sé que no la puedo perder Poné reemplazo No sé qué tenés que hacer No Al chongo Decirle que no Que venga con el chongo No tengo No hay chongo Bueno, con quien sea ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasó con el muchacho ahí? ¿El muchacho que está? ¿Cuál? Ni que nos acabamos de ir Escuchame No te puede interferir Nada en esta vida La función de hoy Nada puede interferir No me acuerdo No me acuerdo Ah, fue No recuerdo ¿Cuándo fue? No recuerdo ¿Pasado, pasado? Pasado pisado dice Cuando ve a la Pátima que dice Pasado pisado Eh, vos tenés que leer a Narosky ¿A quién? Narosky Un novio ruso ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, era el pasado Ah, sí, ¿cuándo? Pasado pisado Punto Mentira Me voy a comprar Un sorbetier ¿Cómo era? Unos sorbetes Me voy a comprar Un sorbetier Me voy a comprar Un alfajor Unos sorbetes Unos sorbetes Unos sorbetes Unos sorbetier, mamá Sorbetier Bueno, como sea Cómo me siento identificada Por Dios Guillermo Garris Hola, soy Guillermo Colega del Asiento 1.7 Que te está viendo Escuchando cerca tuyo O sea, en Casablanca Marruecos ¿Qué? ¡Chao! ¡Chao! ¡Buenos! Carlos Rubén Cabriera Gracias por estar ¡Qué lindo! ¡Qué grande foto! ¡Casablanca! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Mande foto! ¿Cómo se llama Guillermo? ¡Mande foto! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Marruecos, mi amor ¡Valentina Borioni! ¡Nos está viendo también! ¡Qué gente! Gracias, me encanta Ya veo a quien saliste Te re divertís Haciendo una re divertís Está buenísimo ¡Mario! Servi ¿No tenés mejor momento Para mandarme un mensaje De Messenger? Te voy a matar ¿Y la gente que me manda Whatsapp? ¡Ay, me encanta! Me encanta Porque yo no los puedo ver acá Y como no lo pongo En la computadora Entonces me mandan el Whatsapp Y yo me entero Después que termino el programa ¿Y qué ponen? Saludos Saludos Mandale No miro No me da No me da No me da O estoy con el vivo O en el directo O estoy con el avatar No se puede Yo intento Pero no se puede Y tenés que tener dos celulares Pará loca No puedo con uno ¿No crees que pueda con dos? No sé, se estoy jodiendo ¿Ya sabés lo que me han afanado? ¿Sí? Ah, no Acá roban mucho De tres me afanaron dos Y uno lo perdí por tarada Opa Se olvidaste No 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 Lo perdió Corrí al colectivo Y en la corrida del colectivo Dios que te vaya bien Se cayó Sí, se hizo percha Pero dos me lo robaron Y no me di cuenta ¿Te agarró una indignación? No A mi hijo lo robaron la vez pasada de acá A mi hijo Tiene 14 años y es más alto que yo Claro ¿Cuánto me dijo? Y yo me di unos 78 Ahora me debo haber achicado Ahora te achicás, sí ¿Viste? Pero igual siempre uso un poquito de taco 80 Pero poquitito Y hoy me vine con un taquito bajo Ayer me vine con unos suecos así No, ayer con zapatillas me vine Antes de ayer Hací un carro insoportable Me agarró Saqué y dije Saco la sandalia Saco todo Porque me apodo más Mucha humedad por ahí No, no sabés lo que era Unos suecos así me traje Que son color verde Bien el oro ¿Viste? Como yo a mí, viste Me importa Sí Estoy más allá del bien y del mal Me encanta el ojete Claro Ah, ¿qué me importa? Y va caminando por la calle Con anteojos así Y cuando me pongo el sombrero Ah, oh ¿De alas? ¿De alas con alas? Audrey Hepburn Sí No tengo un problema yo Está en vivo ¿Lo escuchaste? Ella es Adri Sí Sí, soy auténtica Eso es lo que a mucha gente Le molesta Pero bueno, ¿qué va a ser? No No se puede No, a la gilada ni cabida Chao, chao Besitos Chao, chao La mamá me levantó la mano Chao, chao Vení 20-30 Y te lo contamos en la cara Besitos Chao, chao Bueno, para que sigo saludando Bajen Valentina Borioni Gracias por estar Guillermo Garriz Dice Hola, soy Guillermo Colega de la 101.7 Que te está viendo Escuchando cerca tuyo O sea, en Casa Blanca Marruecos Muy ameno tu programa Chao Besote Marruecos Nos está viendo Dios mío Ay, qué hermoso Bueno, Carlos Rubén Cabrera Gracias por estar Valentina Borioni Hermoso programa Gracias Gabriela González Gracias por estar Elvita Keller Besote, amor No te pierdas Jamás me levantó la mano La semana que viene en Candileja Porque hay mucha gente de Rauch Que nos está siguiendo Así que, por favor No se lo pueden perder ¿Qué teatro está jugada? No se lo pueden perder Un teatro de maravillas No lo pisé todavía Pero ya me muero con las fotos No, no sabés lo que es No sabés lo que es No sabés lo que es Lo mismo que Yo siempre digo Bueno Juan Carlos Y todo el equipo Realmente Una maravilla Son todos amigos Y los quiero un montonazo Y aparte de que arreglos Un montonazo Admiro el trabajo Que han hecho Siempre Permanentemente Porque ese teatro Ya no tiene 20 años Tiene bastante más Y este Y de pronto Es un teatro Que ha pisado Mucha gente Muy reconocida Ellos son excelentes actores Que han recibido premios Directores Bueno Maravillosa la trayectoria De los chicos Y además La preocupación Que ellos ponen siempre Cuando algo Hay que poner en escena La buena voluntad La buena onda Y eso es digno De destacar Chapó Para todo el grupo De Candilejas Por supuesto Caro Díaz Besote Carlos Portales Gracias por estar También allí Y bueno Yo les tengo que preguntar Algunas cosas Por ejemplo A vos no te voy a preguntar Si soltera casada Porque ya me contestaste todo Y lo tengo acá Tu dorima Este Entonces si no Ahí está atrás de la cámara Si Está atrás de la cámara Bueno Aparte de esconderse ¿Quién cocina en casa? No puedo mentir Él ¿Él cocina? Él cocina Él cocina Él cocina todos Todos los días ¿Todos los días? Todos los días Sí ¿Variadito? Sí Te hace un miércoles Miércoles 21 No es miércoles Miércoles 21 A PM Bonde ahorita rellena A ese nivel Ah livianito Cuidado Bien No solamente que No es un tipo Que te va a venir Con un milanesita Con puré No, no Una cosa gourmet Bondeolita rellena Que se yo Pescadito a la crema Ah Yo sé cocinar Parate Soy sincera Él se va a reír Yo sé cocinar Lo que pasa es que Pero me abruma Claro ¿Qué voy a cocinar Después de los manjares que hace? No A veces cocino Pastitas con atún Sí Pastitas con atún Me mando un platito ¿Te gusta la ensalada De ensalada de fideos? No son tipos fríos Claro No, tipo frío no Si es ensalada es frío Es frío No, no me gusta ¿No te gusta? No ¿Probaste? Sí, pero no Las pastas me gustan Caliente con la sal Bien, bien posta Bien, bien tana Comemos, eh Y en tu casa, Romy Que de todo ¿Vos cocinas? Yo cocino, sí Pero estoy poco en mi casa Soltera, casada A ver, no Estoy en pareja No, estoy en pareja Yo soy especial para meter la pata No, pero escuchá esto No, escuchá esto porque te molesta Decime si la estoy enfocando Porque no veo yo Más abajo Tenés mucho aire arriba Ahí está Bueno, escuchá Estoy en pareja Y mi pareja vive a media cuadra de mi casa ¿Qué tal? Está bueno eso Sí Entonces, por ejemplo Estamos cuando queremos juntos Y cuando no queremos Cada uno Cada uno en su casa Me encantó Sí Igual estamos casi siempre juntos Pero bueno Bueno, pero A ver, a un respiro De vez en cuando viene bien Bueno, y si uno quiere Dice noche Hoy me quiero quedar en casa Bueno, dale, listo Al principio nos costó, eh Pero después no, no Bien ¿Y fue casualidad que estaban a media cuadra o no? ¿Vos sabés que sí? Vivimos juntos Después nos separamos Después él se fue alquilar Y yo le dije Che, me acompaña Volvimos a estar juntos después Sí Yo vivía en otro lugar Y le digo ¿Me acompañas a ver un departamento en Rivadavia y Anchorena? Bueno, me dice él Que vive en Rivadavia y 24 de noviembre Entonces le digo Dale, te paso a buscarlo Pasé a buscar Y cuando nos dimos cuenta En Rivadavia Cambian los nombres de la calle Era 24 de noviembre en un lado y Anchorena en el otro ¡Mira y cuadra! No, 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 mortal Aparte es actor, él Y trabajamos mucho Hacemos casting separados Sí Y nos llaman juntos ¡Qué divino! Me encanta Un gran actor, Iván, eh Encanta ¿Cómo se llama? Iván Steinhardt Iván Steinhardt Y usted señor Que oficia de modelo Este... ¡Vamos todavía! Claro, porque a ver Esa faceta Esa faceta de modelaje ¿Cómo entraste en el modelaje? Nunca supo La verdad yo no sé ¿Cómo no? Nunca supo No sé Parece ser que en algún momento Tomé cinco cervezas Y me presenté un casting Del cual no recuerdo En un momento Hasta hace dos años Sí Se peina un poco Comía un montón Pero también quemaba Un montón Actividad física No como ahora Que fuimos Nos invitaron Y quiero agradecer A Lili De Cañoli Y a Lucho Que nos invitaron A almorzar En Siquet A comer una picada Salimos del canal Dijeron Vénganse para Siquet Y nos dijo Enzo De acá De... De Ladran Sancho De Ladran Sancho Chicos vengan a comer A nuestro... Y estábamos Nos sentíamos dos estrellas De... Todas estrellas de Hollywood ¿Viste? Sí Ay chico ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a cumplir con las dos Fuimos a Siquet Nos grabamos una picada Y de ahí fue un Ladran Sancho Y nos comimos unas pastas Y yo digo Claro ¿Cómo no voy a estar así? Claro Pero no estás gordo No, pero hay una pancita Que antes no estaba Con el modelaje no estuvo No, pero ¿sabés qué pasa? En mi época el modelaje no estuvo No, pará, pará Pará que seguís subiendo Fotos de modelaje Que son antiguas No, son del fin del año pasado Y ahora tengo que volver A hacer la gráfica Y bueno, pero viste Que hay trucos Para la gráfica No No Hay trucos No me venga con ese verso Sí, sí, sí Hay trucos Sí, truco Y bueno Pero No sé cómo hacen con la altura No, mi altura es la altura mía No sé Mi altura es la altura mía Te pone un bajón abajo Te ponen Descubrió Descubrió América No sé Lo del modelaje Se da depende Me pasó Con el look que estoy ahora No puedo hacer modelo de nada Necesito mostrar Romney se está riendo Lo que hago para hacer Mariano Moreno Con pastillas Sí, la verdad Con pastillas Sí, con pastillas Afeitado Con barbita El pelo más prolijo Tuve la suerte De hacer Para labores Hice cuatro etapas De revista labores Para Nubilis La revista de novias Trabajé para District Fui dos años Modelo gráfico De District Hace un año y medio Soy modelo gráfico De la sastrería Le bró Soy un actor Que se hace el modelo Por trabajo No soy modelo Pero como sos actor Te comes el personaje Y ya está Totalmente Claro Es como si fuese modelo Bueno Pero a ver Es comerse el personaje O no Sí, sí, sí Es creerlo No sé ni qué hora es No sé dónde estoy parada Porque yo me pierdo Menos diez Menos diez ya Bueno, pará Decime ¿Qué personaje te gustaría Interpretar Que sería el sueño De tu vida? ¿Vale? Uy, esas preguntas No, esas preguntas Bueno, sonaste Ya te cambia de pregunta No, a mí me viene diciendo Uno así que decirlo ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando piense Tenemos que hacer La versión de Lolita 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 Sí Te quedaría muy bien En tu caso, Romy Y yo ahora estoy En realidad ya estoy Un poco pasada de edad Para el personaje Que yo quería Que es Juana de Arco ¿No? ¿Por qué pasada de edad? Sí, porque Era una joven de dieciocho Yo ya tengo cuarenta y pico Estamos en la edad Pero nena Estás divina No, después de unos años Pues Aparte, ¿por qué tiene que ser En época real? La reencarnación De cuál es la reencarnación Igual ahora estoy haciendo Un personaje que es increíble Que es la señora Macbeth De Griselda Gambaro Lo estoy haciendo en Andamio 90 Y lo está haciendo muy bien ¡Qué bueno! Y lo digo por conocimiento de causa Porque la fui a ver dos veces No me viste Muchas gracias Sí, te vi Pero te fuiste rápido Sí, me fui incógnita ¿Viste esas cosas que nos pasan a veces Cuando vamos a ver un espectáculo Tenés que salir rajando Y después te dicen Ah, no fuiste Sí, fui ¿Qué querés que te cuente? Fuiste Pasaba tal cosa Tal otra Pim, pum, pam Lo que pasa es que me tuve que ir corriendo No, yo quería que me esperara Mirá, lo que te decía Te lo decía en joda Del tema de Uy, las preguntas Porque a veces a mí me preguntan Por ejemplo, me preguntan ¿Qué desafío te gustaría hacer? ¿Cuál es tu personaje? A mí me gusta La sorpresa O sea, me gusta que me caigan con algo Y me digan Che, tengo un personaje para vos Y una cosa que yo digo Ah, mirá ¿Lo podré hacer? ¿Eso? El desafío es lo mejor Es lo que me pasó con esta obra Era una obra que yo Cuando la leí dije Mirá vos, qué fuerte Cuando la empezamos a montar Dije Ah, para la ala O sea, pará Esto no me jodita Y la verdad que cada función Es un desafío Cada función es un desafío A mí me encanta eso Bueno, yo quiero que me cuenten todo No sé cómo hago ¿Viste? Porque no tengo 28 millones de tiempo Para que dice Tú, 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 tú ¿Dónde me quedé? Ya no sé dónde estoy parada Caro Díaz, ya lo dije Carlos Portales también Allí está Marcelita González Porque ya viene con todo el espectáculo Del municipio todos los viernes ¿Viste? Así que vení cuando quieras Mi amor Estás invitada ¿Me queda alguna tanda de por medio? ¿Una me queda todavía? Ay, por Dios Decime que no es tan larga como el resto Me muero Por favor Bueno, pausa Y en secreto volvemos Con más fotos en el aire Jamás me levantó la mano Por Dios Hoy En el club del teatro A las 20 Yo ve Y 30 20 y 30 20 30 Que vaya la gente a las 20 Por eso a las 20 Mi compañero Mi compañero Mi compañero de Hoy no viene cachó Se va Sí, es Romy 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 No me puedo hablar Vení, temarse hoy Sí, voy a entrar ¿A qué hora es a mañana? Ocho y media Vení Uy, espero poder ¿Cómo viene la pre-venta? ¿Tenés idea? Y creo que hay como 40 y pico entradas ya vendidas Bien Más todo lo que va a ser último Bien Y acá todo el mundo compra lo último O sea que haya 40 y pico vendidas Creo que es Sí Con un golazo ¿Te pudiste comunicar con la gente que te pase? La, 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 pashmia No es mía No, la voy a llamar mañana Ah, la mía Mañana lo voy a llamar Telefón ¿Qué? Me dio la cabeza para llamarlo anoche La voy a llamar mañana, vida Ok ¿Cómo está el mismo? Bien Mejor De a poquito No, tuvimos función anoche Allá en Capital ¿Cómo le fue? ¿Te acordaste la misma o no? No, con Boda de Sangre Claudia Schiffer Ella está en bodas también Y ella está en otra que se llama La señora Macri De Gambaro De Gambaro Estamos, estamos rotos porque Dormimos muy poquito Salimos, llegamos y no paramos Y comimos Y ahora es Moverse después de comer ¿Viste? ¿Hiciste algunos medios a partir de este? Sí, fuimos a la ciudad Ahora ni bien llegamos Bien Y Eh Vinimos acá Y el martes pasado Anduve por todos lados Miriam Pedersini te dije Miriam Pedersini te dije Esperamos tratar de De que explote Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Sí, suponemos que sí Porque va a venir Veníte No, no te arrepentiré Celeste de Araujo Gracias por estar Mi amor Por favor, no te pierdas Por favor Esta noche jamás me levantó la mano Es la única función No, no sabés lo que es Vienen de Buenos Aires Son divinos Los chicos están acá en el programa Ahora lo vas a ver Eh Luis Alberto de Le No sé por dónde Cuerno andás mi amor Vos tampoco Porque Qué sé yo Pero si podés venir Carlos Bordales Ya lo saludé Hola Marcia Estaba diciendo No es normal Que se vendan anticipadas Para la obra de teatro independiente Viste Cuando yo le dije Ni Independiente Ni Boca Ni River Ni San Lorenzo Ni Brasil No sé si se van a vender Porque la gente No sé si Rauch no vende anticipadas El que se compra en la puerta El día de la función Entonces viste Que haya Más de la mitad de la sala Ya esté vendida Es Acá hay mucho Bueno, todas las zonas Tienen programación Pero la semana Pero la semana que viene Tienen que estar Tandilcine 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 Hay unos fines de semana Que son mortales No, no El fin de semana que viene Ya tengo toda la agenda Cubierta Y no sé cómo ponerlo Hoy me llama Alberto Y me dice De otra persona Pará Pará locura Pará Le digo Porque tengo una sola Ahora Hoy todo Porque Estamos Veda electoral Pero si no morí La gente Dentro de todo Bastante Digamos Tranquilo Poder competir Con nuestras salas Sí, está el congreso No importa Ellos siguen hablando No importa Estamos al aire Aquí en M1180 Fotos en el aire Como de costumbre Gracias por estar Luisito Dalera Celeste de Araujo Besote A los dos los invito No se pierdan Jamás me levantó la mano Por favor Esta noche El horario en que comienzan Es 20.30 Pero vayan a los 20 Sí, el lugar es mes Es distinto Vendáme las 20 Yo sé lo que te digo Sí, en el club de teatro Por más que yo diga 20.30 Haceme caso a mí Sí, son años Dijo Lugones No digo Cómo continúa la historia Por si recién Te enganchaste La presento Ella es Romy Pinto Hola ¿Qué tal? Bienvenido Él es Cristian Majolo ¿Qué tal? Él es Claudio No Claudio no era Agustín 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 Le cambié el nombre Marido, pareja Consorte, chofer De todo Asistente Fotógrafo De todo De ella Malena Lucchetti Este tipo de televisión Y allá En aquel rincón Ya me fui al box Sí Marcelita González Encargada de prensa De la subsecretaría De cultura Del municipio de Tandil Punto Chao Qué lindo Qué lindo Tandil De semana Y algunos anticipos Hoy también hay un espectáculo Te lo tengo que contar Es obvio Perdón A las 21 Al que le gusta el tango El teatro del fuerte Enlazando tango 2017 Un espectáculo de tango Baile y canto Que cuenta con las voces De Gabriela Montoro Horacio Morrone Susana Romeo Miguel Valenzuela Aurora Verón Higuito San Pati Este espectáculo Es a total beneficio Del hogar de adultos mayores San José Así que bueno A los que les gusta el tango Tienen otro alternativo Y a las 21 En el teatro del fuerte Fuerte independencia 360 Bien, dale Bien, también les contamos Tardaste un minuto Para decir un espectáculo Bueno, porque tenía tiempo Después que miré en el Facebook Porque traje tres cositas nomás Bueno, dale A compartir Hoy vine a compartir Después me tengo que despedir Bueno, pará En el Mumba También están disponibles Para visita Tres muestras En Chacabuco 357 Que inauguraron hace un par de semanas Se trata de burocracia De Patricia Laguna Miranda y Patricia Rato Marea Baja De Sergio Mosco Con la metáfora De los escudos De Isabel Espinosa La muestra puede ser visitada En los horarios habituales Del museo De martes a domingo De 16 a 20 Y de martes a viernes De 8.30 a 12.30 Con entrada gratuita Bien, tercero Tercero Un anticipo para la semana que viene Una propuesta muy linda Si tengo dudas para Aunque la estudia de anticipada Es muy importante difundirla De manera puntual Se trata de Espineta Una evocación interdisciplinaria El primero de noviembre No, el 25 de octubre en Apimet El miércoles que viene Con dos funciones A las 20 y a las 21 Probablemente luego repongan En otra sala Esa información no la tengo Por ahí tenemos cruzado No, no, no Cruzado no Lo mío era Con respecto a las muestras Que hacen los colegios Por Universo Espineta No, en este caso Se trata de una propuesta Entre el municipio A través de la Escuela Municipal de Teatro Y también participa En Cultura de la Unicen Con el Ballet de Danzas Argentinas Y el programa Universo de las Artes y las Letras De Secretaría de Extensión de la Unicen Una puesta en escena Con 20 artistas Y con dirección conjunta De Mariana Binder María y señora Christensen Luz Oskar Y Rosana Romano Yo quiero tener la paz Que tiene Marcela Para decir las cosas Ella tiene una paz Una tranquilidad Una parsimonia Yo no puedo No puedo Marce Me tengo que ir Mi amor Todos entrenan en Facebook Subsecretaría de Cultura Y Educación también Sí, todo eso Gracias Marce Te quiero Te amamos Chicas Te amamos Te amamos Nos vemos Esta noche Dios mediante A las 8 Me levantó la mano A las 8 A las 8 Yo sé lo que te digo A las 8 No, a las 20 y 30 no A las 8 yo sé lo que te digo Escuché a estos chicos de Buenos Aires Jamás me levantó la mano Pero que es centroamericana Sí Que se transformó Por Dios Salve Gracias por estar Mucha mer Gente linda Con toda la onda Le va a ir genial Yo creo que sí Definitivamente Bueno, no contamos De qué se trataba la obra Vayan a verla Una madre en silla de ruedas Junto a la hija Hacen lo imposible Por ganar un concurso de baile Bueno Con esa excusa Vas a emocionar Vas a reír Vas a llorar Vas a gritar Y vas a querer estar Allá arriba del escenario Vení a verla Sí Bueno Yo me subo al escenario Y ya fuiste La agarro a mi sobrina Hacia UPA Y me la llevo Bueno Sebastián Santoro En control de audio Muchísimas gracias Mi amor Aquí quien le sabe La plena fácil Se despide Nos encontrar motivos Mediante ¿Cuándo? El lunes A partir de la hora 15 Aquí en AM1180 Con más fotos en el aire Que tengan un excelente fin de semana Pásenlo lindo Bendiciones Quiénanse mucho Abrácense Díganse que se quieren Siempre se puede Y además Esta noche Jamás me levantó la mano El club de teatro A las 8 de la noche Pasa Yo sé lo que te digo Chau Bravo No se vayan Porque queda Cacho Porque ahí Vamos Chau 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 Chau